Bueno, vamos a cambiar de tema nosotros y vamos a hablar de la empresa provincial de la energía y en este caso con trabajos que se estuvieron llevando adelante en la localidad de Lucio Belópez concretamente la instalación de reguladores de tensión. Esto fue el pasado fin de semana en donde la empresa provincial de la energía llevó adelante estos trabajos de la instalación de reguladores de tensión en el predio de lo que es la usina en Lucio Belópez. Esto permitirá llegar con mejor tensión desde San Lorenzo a Totoras y mejorará de esta manera la calidad del servicio en la localidad de Lucio Belópez y también en Salto Grande. Recordemos trabajos que llevó adelante la empresa provincial de la energía en la vieja usina de Lucio Belópez.